Buenas, hoy estamos con la DTJ1000 y un mapeo bastante simple pero que resuelve algunos problemas que tiene este equipo con Rekordbox, algunos fueron por cuestiones mías que se me presentaron, otras por comentarios de ustedes y que realmente me han sido útiles así que van a quedarse así me parece. Vamos a ver cómo viene de fábrica, primero esto, tenemos estos botones de acá de search que si nosotros presionamos y dejamos presionado avanza el tema o retrocede, eso está bueno, si nosotros presionamos mantenemos presionado y movemos el jog, podemos ir a un punto exacto de la canción de forma rápida, eso está muy bueno. Si yo presiono y suelto rápidamente alguno de estos dos botones va a querer pasar al tema siguiente o al anterior pero sale ese cartel rojo abajo porque lo tengo bloqueado para que si está en play el tema eso no suceda. Tengo que parar o pausar el tema y ahí sí, si yo presiono y suelto pasa al tema siguiente o al tema anterior. Esto al final no termina resultando práctico porque uno siempre busca temas o sea que siempre está usando la perilla esta de acá arriba. Esto no sirve mucho y se presta a esos problemas de que uno quiere avanzar el tema y termina pasando el tema. Bueno recibí varios comentarios al respecto de que se volvían locos con estas dos flechitas que terminaban haciendo cualquier cosa menos lo que querían. Así que esto los mapeé, los cambié, ya van a ver cuando cargue el otro mapeo cómo han quedado. Vamos a ver ahora problemas que surgen utilizando el sink. No se rasguen las vestiduras por el sink porque muchas veces hace falta usar el sink, ok. Cuando hay que usar sink, hay que usar sink. Cuando no hay que usar sink, no hay que usar sink. Podemos echar las grandes macanas, family friend, youtube, con el sink. Un montón de cosas tienen que estar en orden para que el sink funcione bien. Eso de que el sink es la cosa mágica, no, no existe. Hay cosas mucho más importantes que el sink como las frases, que nadie respeta las frases últimamente. Hacen unos lupeos interminables que los cortan en cualquier lado, los mandan en cualquier lado. Volvamos, me enrosco. Tenemos la deck 1 y la deck 2 en más menos 6 de rango de pitch. Tenemos un tema en 130, el otro en 128, ok. Supongamos que está andando la deck 1, está como master la deck 1. Empezamos a usar el sink. Largamos este tema en 130, ¿no es cierto? Bueno. Después queremos hacer un cambio de ritmo brusco y nos olvidamos de que está el sink puesto, entonces vamos a cargar un tema de 83 bpm. Bueno, ¿qué pasó acá? El rango de pitch se nos fue a wide, ok. Nos puso 65 bpm, que sería la mitad de 130, y el rango lo mandó a wide para poder hacer eso. Entonces, acá, si queremos volver a cero este tema, o sea, desactivamos el sink, ahí nos damos cuenta, tarde, desactivamos el sink, y tenemos que empezar a mover para donde, para arriba o para abajo, no me dice el programa para donde, otros programas sí, Tractor, Virtual, creo que hasta Cerato, no sé, lo dice. Esto no nos dice, no, Cerato no lo dice. Entonces, bueno, ahí pudimos volver a cero, movimos para arriba o para abajo buscando donde corno está, y volvimos a cero el pitch, pero nos quedó en wide, entonces tenemos que presionar shift y master tempo, para volver a nuestro amado más menos 6, ¿bien? Y recién entonces, si queremos llevarlo a, qué sé yo, 86, bueno, vamos a tener acá, para llevarlo con precisión a 86, ¿bien? Si no, de la otra forma, nos iba a ser imposible llevarlo a un 86 bastante exacto. Eso por un lado, ese problema de que se nos va a wide y no queremos que se nos vaya a wide. Vamos con otro problema de utilizar sink. Tenemos el tema de la deck 1 que es de 130 bpm, el tema de la deck 2 en 125 bpm. Disculpen por los temas que no los conoce ni el loro, pero Youtube está durísimo con el copyright. Estos son free. Tampoco están bien analizados y termina en una mala sincronía. Por eso digo que no es tan mágico el sink. Vamos con el 1, está como master el 1. Ponemos el sink en nuestra deck 2. Hacemos la mezcla. Bueno, es cualquier cosa esto, ¿no? ¿Qué pasó acá? Tenemos el pitch en el 0, pero nuestro tema está en más 4, ¿ok? Ahora nosotros lo queremos llevar a 0 este tema y tenemos que empezar a buscar dónde nos quedó el pitch, ¿sí? Buscamos, buscamos, no lo encontramos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Bueno. Entonces, recién ahí podemos volverlo hasta 0. Porque somos hinchas, porque queremos que el tema esté en la velocidad original. Entonces, ¿cuándo podemos? Lo llevamos a 0. Esto se sabe complicar. Se sabe complicar porque uno no sabe para dónde buscarlo. A veces para acá, para acá, ¿dónde? Más abajo, más acá. La pantalla no nos indica dónde. Entonces, a veces, y más, todavía si se nos fue a wide y quedó en wide esto. Bueno, nos volvemos locos para encontrarlo. Entonces, vamos a ver qué hice en mi mapeo. Vamos a cargar el otro mapeo. Vamos acá a MIDI. Hay que ir acá donde dice MIDI. Y vamos a importar el mapeo que les voy a dejar acá en la descripción de este video para que lo bajen. Lo guardan en el escritorio, por ejemplo. Ponen import acá. O sea, recuerden, van a MIDI. Luego van a import. Bueno, les dice que va a importar esto si queremos grabar lo que tenemos actualmente. Si ustedes tienen algo hecho, si ustedes ya modificaron algo del mapeo, le ponen que sí. Bueno, lo graban con su nombre, qué sé yo. Si no, ponen que no. Entonces, bueno, vamos a ver dónde lo dejé yo a esto. Este. DTJ 1000 2020. Ok. Open. Ya tenemos el mapeo cargado. Esto lo podemos cerrar. ¿Qué pasa? Vamos de nuevo con esto. Vamos a hacer esta mezcla. Ahora quedó esta como master. Lo tenemos en más cuatro. Si yo quiero volver a este tema cero, presiono la tecla KSync, que no la uso. Esto creo que nadie lo usa. Esta función de KSync. Así que chau. Chau KSync. Hola Pitch 0. Yo presiono acá. Vean el Pitch que está en más cuatro. La velocidad que está en 130. Presiono OK Sync. Se fue directo a 125. Bien. ¿Qué pasa? Esto quedó encendido. Yo acá si muevo el Pitch para cualquier lugar. No hace nada. Ok. Yo si saco KSync. Me queda en el valor en el que está el Pitch. Entonces yo puedo presionar KSync. Ahí se fue a cero. Llevo esto a cero. Lo suelto. Y quedó perfecto. Bien. No sé si se entendió. Aclaración. Tienen que buscar dónde realizar este cambio brusco de velocidad. Lo ideal es en un corte o cambio de frase. Muchos temas con cambios bruscos de BPM lo hacen de ese modo. Vamos de nuevo. Tenemos el tema de la DEC 1 en 130. Voy a poner cero presionando KSync. Este tema que originalmente está en 125 pero el Sync me lo lleva a 130. Entonces hago la mezcla. Lo quiero volver a cero. Presiono KSync. Suelto KSync para tener control nuevamente y poder llevarlo a otra velocidad. Bien. Bueno. Vamos con el otro problema que teníamos. Tenemos este tema en 130. Están dando el tema. Cargamos el otro tema de 83 que cargamos antes. Acá se nos fue a Wide. Bien. Y los BPM un desastre. Entonces sacamos el Sync. Nos avivamos. Apretamos KSync. Ya lo tenemos en 83. Soltamos el KSync para poder tener control de esto. Pero lo tenemos en Wide que se nos mueven los BPM. Una locura, ¿no? Lo llevamos a cero. Así un desastre. Entonces queremos nuestro amado más menos 6. Presionamos KReset. Listo. Más menos 6. Rapidísimo. No tenemos que andar con el Shift y Master Tempo que es un garrón. Con KReset tenemos este Tempo Range. Lo tenemos acá directo. Sin tener que andar con Shift. Entonces si está en Wide presionamos una vez. Lo tenemos en más menos 6. Si presionamos dos veces lo tenemos en más menos 10. Que es algo que usan muchos. Bien. Un problema menos. Bueno. Si ustedes hicieron un KSync. Por algún motivo. Seguimos teniendo el KReset. Solo que distinto. Este tema ahora me quedó con el Key cambiado. Está en 12A. Bien. Entonces. Si yo presiono ahora Shift y KSync. Me va a hacer un KReset. Bien. Ese es el tono original de la canción. Bueno. Después. Con esto. Esto que nos mandaba el tema siguiente. El tema anterior. Y nos volví de locos. Bueno. Ahora tenemos algo súper súper práctico. Al menos para los que entienden de frases. Tenemos que con este botón. Con la flecha hacia adelante. Nos va a saltar 16 golpes. Entonces. Ahí estamos. 16 golpes. Entonces. Acá tenemos. Empieza la canción. 16 golpes más adelante. Tenemos otro compás. 16 golpes más adelante. Bien. Entonces. Con esto cambian muy rápido. De frase en frase. Sí. Entonces es mucho más rápido encontrar el drop. Encontrar de dónde largarlo. Dónde empieza el estribillo. Dónde termina con esto. Una papita. Uno, dos. Ok. Entonces. Esto. Súper práctico. Menos 16. Más 16. Igual sigue funcionando para buscar con el plato. Si yo presiono y dejo presionado este botón. Muevo el plato. Presionándolo al plato. Puedo buscar en el tema. Igual que hacía antes. Eso sigue funcionando. Así que bueno. Eso sería todo. Si te gustó este video. Dale like. Para que YouTube te avise cuando suba nuevos videos. Suscríbete. Y toca la campanita. Ok. Espero les sirva. Adiós. Adiós.